y gente llegó quien tiene el sabor hoy les voy a preparar unas ricas tortitas de avena con manzana y jengibre aquí están viendo los ingredientes que son dos tacitas de avena dos tacitas de leche tres huevos una manzana verde un pedacito de jengibre tres huevos un poquito de canela y vainilla bueno lo primero que hago es verter mis tacitas de avena en la licuadora déjame arreglar un poquito la cámara porque no tienen buena visualización aquí tengo ya mis manzanas lavadas con el corazón quitado y troceadas voy a verterla también en mi jarrón de licuar para mezclar todo toda esta mezcla y empezar a hacer mis tortitas paso de una vez a insertar mis dos tacitas de leche ahí tenía una pero por ahí tengo la otra reservada para para agregarla le voy a poner mi toquecito de canela al gusto usted le echa la cantidad que usted prefiera también le puede poner un toquecito de nuez moscada y sigo a insertarle el trocito de jengibre para que se triture muy bien con todos los ingredientes procedo a incorporarle los tres huevos espérate que no se está viendo bien ahí el colecua así me está dando lucha hoy la cámara pero no importa no andamos en gente nosotros seguimos sin pararle a nada ahí estoy partiendo mis huevitos para ponérselo a mí a mis avenitas y mi leche y todos los demás ingredientes son usted sí que de aquí de esta mezcla me salen dos tortitas grandes y dos tortitas pequeñas en total cuatro si ustedes si son más personas en su hogar usted puede doblar los ingredientes ahí le voy a poner el toquecito de sal y voy a proceder a licuar todo este menjunje miren señores tienen que mezclarlo muy bien para que le quede una mezcla finita y se compacte cuando usted lo esté cocinando ay sí 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 miren miren cómo se va licuando todos estos ingredientes mientras tanto voy recogiendo el reguero claro que sí hay que ser una chica organizada ay esto está muy bien usted puede puede ponerle toda la fruta que usted desee yo también le voy a agregar un toquecito de uro colante porque como la manzanera verde pues no le va a no le va a porcionar mucho dulzor así que para adentro por favor ahí tienen para ponerme en los comentarios compartan denle like suscríbanse si les gusta la receta y si no también bueno seguimos voy a buscar mi sartencito le voy a poner un poquito de mantequilla y lo voy a poner al fuego mínimo voy a restregar solo así y voy a quitar el restante de la mantequilla porque solamente un poquito para que no se pegue no sean exagerados y golosos y golosas voy a poner ahora mi mezcla a cocinar así un poquito usted le he dicho a la cantidad que usted más o menos vea y como ustedes saben que éste no tiene tapa estos sartenes no tienen tapa yo le pongo un plato lo voy a cambiar de hornilla porque esta hornilla y me es muy chiquita y me va a tardar mucho tiempo en hacer así que la voy a poner para la hornilla de detrás bueno entonces pues eso voy a ponerle su tapita y lo voy a dejar que se cocine aproximadamente cuatro minutitos vale mientras esto se va cocinando yo voy a buscarme la vida y voy a coger jolines por aquí ande el tóxico haciendo de las suyas bueno voy a darle la vuelta a mi tortita miren cuando sea si usted lo va despegando con mucho cuidado y para darle la vuelta puede esperar también que se cocine un poco más hasta que toda la orilla esté bien cocinada para que se le haga más fácil pero como yo soy una desesperada de la vida pues voy a ser ágil y miren su apetit vuelvo el voltereta así que nada voy a taparlo y voy a coger otra sartén y voy a prepararme otra tortita pero antes voy a limpiar este chispero porque luego eso se pone duro y luego para quitarlo en fin sigo cogí otra sartencita y le puse así un poquito de vainilla le bajé el fuego porque estaba muy alto miren el humero y nada a esta le voy a agregar chips de chocolate miren eche un poquito y por aquí tengo mis chips de chocolate voy a buscar otro plato para taparla porque esto es así si no hay tapa hay platos ay bueno pues nada le agrego mis chips 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 de cacao usted puede agregar cacao chocolate o chocolate blanco lo que usted prefiera todo cero cero aquí estamos en dieta puse un tesecito de canela jengibre y anís de estrella para acompañar estas riscas tortitas usted la puede acompañar con su preferencia un frappé un té un colacado un chocolate lo que usted prefiera bueno ya mi tortita está así que voy por la otra mi mantequillita para que no se me peguen no se olviden señores nada más un té en la sartén no le echen mucho también pueden agregar aceite pero de girasol para crisol para que de maíz para que no no le sepa a las olivas vale nada tapó el mismo procedimiento y sigo vamos a ver qué tal están se oye esta tapa tan calientísima me quemé hice un desastre pero no ando en gente sigo en la mía para la vuelta y nada ahí ahora voy a ver a la otra también me quemé un poquito pero no pasa nada yo sigo ahí está caliente joder ya ensucié ahí la estufa pero bueno si a usted le pasa esto no se preocupe señores eso tiene solución usted nada más mueva un poquito que se riega la mezcla y lo deja cocinar yo voy a limpiar esto y voy a echarle un poquito de agua fría a los platos porque me he quemado me he quemado entonces nada voy a echarle agua pero haga no se olviden hacerle hacia la mezcla para que quede uniforme y se cocinen al mismo tiempo miren así cuando esté así entonces ahí usted le da la vuelta fuáquitín miren qué bien bueno pues voy a por los platos aquí está mire ya le eché agua porque me quemé pero feo bueno tampoco una exageración pero sí que me quemó los deditos pobrecitos y nada pues lo voy a tapar y lo voy a dejar que se cocine en 4 a 5 minutos de lado a un lado usted verá depende del fuego esta estufa es muy potente así que yo le doy ese ese tiempo aquí ya está mi tortita hecha miren qué linda qué chula voy a apagar la estufa y voy a proceder a sacar mi otra tortita ahora soy más ágil y coge cogí un una valleta para no quemarme porque fue intensa la situación tengo mi tesecito por ahí hirviendo le di una voltecita para que usted más o menos vean la taparé porque todavía le queda un poquito más al tóxico le gusta muy hecha así que nada y como ya están mis tortitas miren la voy a servir y le voy a agregar un poquito de sirope de fresa cero cero estamos a dieta sin grasas ni azúcares añadidos usted le puede poner lo que usted prefiera miel caramelo lo que desee y la voy a servir con el tecito miren qué rico qué rico qué rico bueno chicos les mando un besito y aprende a cocinar con noe qué delicia